La Escuela Exet ofrece el mejor programa de preparación para el ascenso en el área de PT. Son 33 clases según el temario. Desarrollamos 3 simulacros de aprendizaje durante toda la preparación. Resolvemos más de 500 preguntas en todas las clases. Tenemos nuestra aula virtual donde compartimos materiales de lectura, PDF de todas las sesiones que realizamos. Se incluyen cursos de TIC totalmente gratuitos. Se graban todas las clases para que luego las revises. Realizamos coaching académico para motivarte. Asimismo te brindamos asesoría personalizada en nuestro grupo de WhatsApp. Hacemos uso de plataformas de inteligencia artificial. Y te damos los TIC para resolver preguntas casuísticas. Te compartimos software para emprendedores. Todas las evaluaciones son totalmente gamificadas y hacemos seguimiento de tu progreso. Escríbenos o llámanos a los números que están en pantalla y separa tu cupo.